Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro video de mi canal Yo soy Fran y hoy les traigo un nuevo video Yo estoy todavía temporalmente ubicada en unos días antes de la Navidad Pero ustedes estarán bien decididos después de la Navidad Así que espero que lo hayan pasado súper bien, que hayan cenado súper rico Y que hayan recibido varios libros Yo el día de hoy vengo básicamente aquí a abrir un regalito que me llegó con ustedes Vengo a hacer un unboxing y hace un montón de tiempo que no hacía un unboxing en este canal No sé cuál, si se acuerdan cuando fue el último o si alguna vez hemos tenido uno, no lo sé Pero lo que les quería decir es que este es un real unboxing Porque yo no tengo idea lo que viene en esta cajita que les voy a mostrar ahora Tengo esta cajita literaria que viene de parte de los amigos de Bibliobox Esto es una colaboración que hicimos y es muy gracioso porque yo no tengo idea lo que viene acá adentro Y tampoco me dijeron obviamente y la caja me llegó hace unos días Y yo de verdad que esperé como una semana para poder hacer este video y abrirlo Para que mi reacción fuera completamente genuina y para ver qué hay dentro de esta caja Les voy a contar un poquito sobre Bibliobox antes de ver el contenido Bibliobox se encarga de hacer cajitas literarias Y te mandan una cajita como esta todos los meses con distintas cosas dentro Está hecha para lectores, lectoras, también para regalarle a alguien Es muy divertido porque siento que es un regalo bastante novedoso esto de las cajitas literarias Porque literalmente todos los meses te va a llegar algo distinto Así que vamos a comenzar a abrir esto Ay, quiero que vean ustedes primero Ustedes van a ver primero esto Ay ¿Se ve? Bueno, no me pueden responder pero espero que se vean A ver Ya Ustedes ya vieron que hay acá Ojalá que se haya visto algo Wow Oh my god Yo no sé Oh my god Oh my god Yo no sé No, no, no Esto no es personalizado Yo creo que No creo que estoy así completamente personalizado Porque asumo que esta caja es la que viene Para todas las personas que están haciendo este mes Y lo primero que veo es Esto Con una bandera de Corea Que dice kimchi Que dice kimchi en plática nacional de Corea Consiste en una preparación fermentada Y te dan los ingredientes del kimchi No me digáis que hay que adentro dar un kimchi Esto A mí me gusta mucho la comida coreana La cultura coreana Y bueno, mi novio es coreano Bueno, es chileno Tiene muchas nacionalidades Pero también es coreano Y siempre hay kimchi en su casa Porque obviamente el kimchi es El plato tradicional de Corea O sea, es como un Algo que se usa para todas las comidas Y lo primero que veo es esto Y veo mucha risa Porque no entiendo muy bien También hay unos caramelitos coreanos Que son súper famosos Y oh my god A ver Vamos a seguir viendo ¿Qué hay? Estoy como Como que hiperventile Cuando vi esto Mire, me envió una tarjetita Y dice Hola Estamos muy contentos De que seas parte de Bibliobox Cada libro o objeto Que encontrarás en esta caja Ha sido seleccionado Pensado en tu experiencia literaria Ojalá que los disfrutes Los vivas Los compartas Y que te hagan muy feliz Hashtag Bibliobox diciembre Viajamos a Estados Unidos Con sabor a Corea ¡Qué libro! Oh my god Es una novela juvenil De autodescubrimiento personal Que aunque comience Como una típica historia De romance juvenil Y embrollos amorosos En realidad Este primer amor Vetado por discriminación racial Dará pie al protagonista A plantearse cosas de su vida Su familia Sus intereses Su futuro E inevitablemente a madurar El libro está lleno de guiños A la cultura coreana Expresiones Comidas Fiesta Música Idioma Tradiciones Y formas de ser Pensar y tratar De los coreanos Oh mire Lo más gracioso Es que tiene una playlist Acá Que tú puedes buscar En Spotify Estoy como que Perdón ¿Acaso ustedes me vieron por ahí Con mi novio Y me dijeron Toma Miren Viene una libretita Ay que lindo Me encanta la libreta Miren estos Es demasiado lindo Oh my god Tiene un juguetito también Ah son estos juegos que Ya ya entiendo Ah son más caramelos Tengo una cojita con caramelos Que emoción No Ay viene el sticker De BTS O sea no es BTS Pero es Son los monitos De BTS Ay me encanta BTS Siento que esta cagada mía Para mí Le hicieron Completamente personalizado Estoy segura Miren estos monitos De BTS Esto es como que Cada uno representa La personalidad De uno de los miembros De BTS Este es como BT21 Es como el universo De los monitos De BTS Estoy Miren Miren unos palitos Qué emoción Estoy muy feliz O sea el libro Lo voy a abrir al final ¿Qué más viene? Viene un lápiz Mira qué lindo esto Es hermoso Oh my god Mira viene un chocolate Un chocolate También es coreano Obviamente Oh es de la marca Lotte Sí Es muy conocido Oh qué rico Y voy a abrir el libro Vamos a ver Qué Qué libro es Porque la verdad No tengo idea Qué libro es Wow El libro se llama Tenía que pasar No lo conozco No tengo absolutamente Ninguna idea De este libro No lo conozco Un noviazgo real Otro ficticio Y una tradición familiar Que lo complica todo ¿Qué podría salir mal? Frank Lee Nació en California Nunca ha estado en Corea Y casi no habla coreano Aún así Sus padres Tienen una regla de oro Solo puede llevar A casa Chicas coreanas Yo sé que es mi pololo Cuando me lleva a su casa Yo como Hola soy chilena Cuando se enamora de Brice Que no lo es Es decir coreana Y decide fingir Que sale con su amiga Joy Que sí lo es Es coreana Frank aprenderá Que no sabe Tanto del amor Como cree Ni que quizá Tampoco de sí mismo Tenía que pasar Es la rompedora Primera novela De David June Autor número uno Del New York Times Que trata de dar respuesta A la pregunta Que nos persigue a todos En algún momento De nuestras vidas ¿Quién soy yo? ¡Guau! Vamos a leer un poquito A ver Vamos a leer un poquito más De lo que dice De la información preliminar Que hay Por extraño que parezca Frank tiene dos nombres Por un lado Está Frank Lee Que es como Todo el mundo lo conoce Y por otro Como una sombra Que lo persigue constantemente Su nombre coreano Sung Min Lee En realidad Debería ser Lee Sung Min Brice Min Es la chica de sus sueños Tiene los mismos gustos que él Es tan guapa Que lo deja babeando Y le hace reír como nadie Pero Brice no es coreana Y eso es algo Que los padres de Frank No están dispuestos a asimilar Así que Frank Aún siendo perfectamente Consciente De todo lo que les desea A sus padres Con la ayuda de su amiga coreana Joy Sung Toma la dura decisión De mantener oculta Su relación con Brice Sin embargo Los planes nunca salen Como uno espera Y Frank tendrá que hacer frente A muchos más problemas De los que esperaba encontrar Wow Ya es como Entiendo Entiendo Y no hay más información Del autor Yo quería saber más Del autor Bueno No hay más información Del autor En este libro Voy a buscar Ahora mismo Cuando termine de grabar esto Voy a buscar Y voy a ver Quién es Qué hace Aparte de escribir libros Obviamente Y Estoy muy Muy No sé Siento que es como Muy muy gracioso Todo esto Porque Obviamente Yo también estoy Muy conectada Con la cultura coreana Porque amo los k-dramas Amo el k-pop En realidad BTS Y bueno He aprendido mucho más Durante este último año y medio Gracias a mi novio Porque él es coreano también Entonces Sí He aprendido algunas cositas ahí Entonces Es muy gracioso Que esta Caja sorpresa Haya sido Sobre un libro Que trata O que habla Sobre una cultura Que a mí también Me gusta mucho Y que me interesa Mucho conocer O sea Yo suelo ir A conocer restaurantes Koreanos Para saber Cómo son Para probar Distintos platos Obviamente Que me he enfrentado A platos Enfermamente Picantes Pero demasiado ricos Y una de mis comidas Favoritas coreanas Es el Sampyoksal Que es como Carne a la parrilla Y es de verdad Demasiado rico Y para qué hablar Del soju El soju con cerveza Es demasiado exquisito Pero bueno En fin Yo podría estar Todo el día Hablándole De los dramas Favoritos De hecho También tengo Algunos videos Donde le he recomendado Algunas de mis series Coreanas favoritas Y estoy intentando Decirle a mi novio Que hago un video conmigo Sobre una serie Que nos gusta mucho Pero no le gustan Las cámaras Así que Bueno Sí Estoy como que Oh my god Muy Muy contenta Muy feliz Por esta Y obviamente Este librito Me lo voy a leer Muy pronto Espero hacerlo En estos días De las fiestas Para saber De qué se trata Y qué es todo esto Así que Eso Estoy muy de verdad Muy agradecida Por haber recibido Esta caja Está súper linda Y obviamente Les invito A que sigan A Bibliobox En Instagram Y que Conozcan Estas cajitas literarias Porque pueden ser felices Igual que yo Fui este mes En los próximos meses Así que Eso De verdad Que no Esperaba Todo menos Que Corea Viniera en una caja Literalmente Así que Eso De verdad Les invito A que vayan A seguir A Bibliobox Yo les voy a dejar El link Acá abajito En la descripción Para que ustedes Vayan a Instagram Lo sigan Y obviamente Descubran Nuevas experiencias Con este Con estas cajitas literarias Yo ahora Lo primero que voy a hacer Es ir a Spotify Y escuchar las canciones Porque estoy segura De que va a haber K-pop ahí Y yo ahí Soy feliz Así que Eso por el video de hoy Obviamente Antes de irme No puedo Dejar de agradecerles A los amigos De Bibliobox Por haber Confiado En mi trabajo Y por Mandarme esta cajita Tan genial Que yo de verdad Esperaba cualquier cosa Como les decía Menos que viniera Corea Dentro de una caja Así que Eso Yo les mando Un abrazo Muy grande Recuerden que Aquí abajito Están todas mis redes sociales Para que vayan Y me sigan Y si quieren también Unirse a miembros Del canal De YouTube También pueden hacerlo O a mi taller De análisis De cuentos Escrito por mujeres Que voy a estar Dictando En enero En Patreon Y ahora sí Saliendo todo En el espacio Publicitario Nosotros nos vemos En un próximo video Que espero que sea Súper, súper, súper Pronto Tengan un feliz Año nuevo Y les deseo Un feliz 20, 21 A todos Y todas Yo les mando Un abrazo enorme Y eso Chao